En todo el país tenemos 150 puntos y otros tantos móviles para algunas ciudades intermedias. El sistema, la plataforma digital que estamos empleando este año, está orientada precisamente a que si el vehículo no cumple con un requisito, el sistema no va a aceptar la emisión de la roceta de inspección. ¿Hay inspección vehicular para las motocicletas? Sí, la ley de tránsito señala que todo el parque vehicular nacional debe cumplir con la inspección técnica vehicular. De acuerdo al RUAT, con quien estamos trabajando en línea, tenemos más de 300 mil motocicletas en el país. Este tipo de compremos las rocetas para todo el sindicato, aquí está, les pagamos, aquí tiene su roceta, lleve a su sindicato. ¿No va a haber ese tipo de cosas? No, porque estamos trabajando en línea con el RUAT, la información también tiene la banca. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar con nuestro personal en un frente interno y también externo.